Domingo 4 de octubre del 2020, día en el que se jugó el clásico universitario número 190, el cual tuvo como ganador al actual bicampeón del fútbol chileno, Guachipato. Universidad Católica, quienes pasaron por encima de la U con un contundente 3 a 0, siendo mejores en la definición y en lo colectivo. Pero bueno, sin mayor dilación, comencemos con el recuento y la acción. ¡Oh, qué rico! ¡Por fin un break! ¿Qué partido hay? ¡Ah, el Bayern de Múnich con Borussia Dortmund! ¡Partidazo! ¡Ah, una barra! ¡Papá, la tele no funciona! Sí, cortaron el cable, pero ahora la Bundesliga la dan por OneFootball. ¿Por OneFootball? Pero si OneFootball solo da noticias. ¡No me lo creo! ¡Le damos la bienvenida a la Bundesliga a OneFootball! ¡Absolutamente todos los partidos! ¿Qué? ¿Pero cuánto van a cobrar por estos? ¡Gratis! ¡Sigue siendo gratis! ¡Gracias OneFootball! Link para descarga gratuita en la descripción. El partido recién comenzaba y ya tenía a Católica como protagonista invadiendo el área de la U. El duelo era dominado por la UC y el juego estaba bastante frenado ya que las faltas caían por ambas escuadras. Minuto 15 y el Chapa se mandaba un potente disparo que acabaría por ser rechazado por el palo derecho del arco. Tan solo dos minutos más tarde, Sanpedri haría lo propio, pues quedó frente al arco de DePaul y fusilaría un balón que acabaría siendo recibido por el travesaño. Menos de 20 minutos y Católica ya avisaba y tenía dos claras ocasiones. Minuto 26 y Fernando Sanpedri remata de cabeza en el centro del área, pero el balón se perdería por el lado derecho del arco, no pudiendo concretar una gran pelota que metió el caballero del fútbol chileno. Chapita fue en salida. Minuto 34 y Catuto Rebolledo lanzó un potente disparo desde fuera del área, pero Fernando DePaul estaría atento. Finalmente, al minuto 45 caería la primera unidad del encuentro. Mediante un penal luego de una mano de Luis Casanova. Siendo César Pinares el encargado de encajar el primer gol del encuentro y de esta forma nos íbamos al descanso. Segundo tiempo y ya empezaba con dos cambios para Universidad de Chile. Saliendo Franco Lobos por Ángelo Enríquez y Luis del Pino reemplazaba a Sebastián Galani. Católica seguía siendo superior. Ya en el 53 del segundo tiempo, la U tenía una opción tras un centro de Bocellur a la cabeza de Larry Bay. Quien cabecearía muy flojito y Vituro no tendría problemas con tapar. Minuto 60 y el Chapafu en salida está en el borde del área azul. Quien sea la sede al Gato Lescano, quien le centraría una gran pelota a San Pedri. Quedando de cara al arco de De Paul, cabeceando a quemarropa. Pero Fernando sería la figura del encuentro y se mandaría un gran tapadón para evitar el 2-0 de momento. Sin embargo, tan solo 10 minutos más tarde, Universidad de Chile nuevamente cometía un penal. En esta ocasión, fue justamente Fernando De Paul quien comete la falta ante Gastón Lescano en el área. Siendo Lulia Webb el que patearía el balón y marcaría la segunda suma del encuentro. El partido al igual que el primer tiempo se veía bastante cortado en ocasiones por las varias faltas que se cometían. Y finalmente, al 82 se sentenciaba el encuentro con una gran jugada que se mandó Gastón Lescano. Quien se sacó hasta Fernando De Paul para quedar de cara al arco, pero cediéndosela a Fernando San Pedri. Quien liquidaría el encuentro con este definitivo 3-0. De esta forma, Católica continúa más puntero que nunca, con 32 unidades. Mientras que Universidad de Chile se queda en la quinta posición de la tabla con 22 puntos. El siguiente encuentro de los azules es el día domingo 11 de octubre a las 6 y media de la tarde ante Serena. Y los cruzados harán lo propio el día sábado 10 donde enfrentarán a Universidad de Concepción a la misma hora. Y bien Kraken, si este video les gustó y les informó, no olviden suscribirse activando la campana para que YouTube te avise cada vez que haya un video nuevo. Además de dejar un gran like si este te gustó y sin nada más que agregar, se despide el anónimo del FIFA. Un abrazo de golazo.